Es un festival que agrupa varios países, la mayoría de países del Este, en torno al teatro en francés. Estamos con el grupo de teatro que se ha creado a partir de la clase de café. Este año hemos preparado una obra con los niños a base de improvisación. Hemos hecho dos tipos de improvisaciones, una que se llama Les Perles d'Espan para preparar el Festival de Apertura y otra que se llama Sans Frontières, que es como un recuerdo de todos estos años pasados en el Festival de Hortes, porque ya llevamos 13 participaciones en este festival de 20. Tienen el Festival de Apertura, que es donde participan todos los países y enseñan un baile folclórico y es donde hemos hecho la Apertura de España. por que los niños han realizado, que cuidados tienen dragostraciones, Por que lo menos MAS. efforias de la mujer Sonido del Gelario Entonces, conozco. Sí. 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 Muy agradable. Conozco. 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 Todo se ha replicado de plena experiencia. Lo que aprenden los niños en estos encuentros es inimaginable. Lo que viven y lo que aprenden aquí. Oh, won't you stay with me cause you're all of me this ain't love it's clear to see but darlin' stay with me. Hey! Tú